Hola, soy Penny, soy una motoviajera argentina y están por ver un vídeo de una entrevista a Pablito Viajero, como lo conocemos todos, o Pablo Wim Hof, que es un youtuber que explora a la Argentina en sus motos y en este momento está en varios proyectos a la becería, porque uno es su proyecto de Ushuaia a Alaska y otro es el de la ruta 40 por Argentina, ya que no se puede salir por el momento. Sé que este vídeo lo va a ver gente que no me conoce, así que simplemente quería hacer una aclaración, porque si no hay algo que no se va a entender. La primera es que yo también estoy por encarar un viaje por Argentina, por eso también estaba muy interesada en hacerle un montón de preguntas a Pablito, y después por otro lado que yo recién arranco, no tanto en los viajes, sino con las cuestiones de YouTube, así que no tengo cámara profesional, hace muy poquito me compré una GoPro y estoy aprendiendo a usarla. Entonces estoy aprendiendo muy de poquito y el sonido y el vídeo del audio no es el mejor del mundo, así que les quiero pedir disculpas por eso, espero que igual puedan disfrutar las preguntas y sobre todo las respuestas que me dio Pablito, ya que fue súper generoso, no solamente con su tiempo, sino también con su sinceridad y transparencia a la hora de responder. Así que los dejo con el vídeo, ¡muchas gracias! Hola, ¿cómo andan? Estoy en Junín de los Andes y bueno, ya vieron de qué se trata el vídeo, ya vieron también en el título abajo, así que me vine hasta acá a hacerle una entrevista extensa, muy extensa. Unas cuantas preguntas veo ahí, ¿eh? Muchas, muchas, chusmeando además a Pablito, que creo que todos lo conocemos, no sé si necesita una pequeña introducción, ¿querés contarles un poco? Bueno, viajo en moto desde el 2014, soy youtuber, instagramer, motoviajero, noma digital, no sé, pongan el nombre que quieran, pero sí, 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 estoy en el mundo de las motos, de los viajes del moto, y bueno, trato de compartir todo a través de las redes sociales, con el mundo virtual de los viajes y de las motos también. Así que, ¿sirve esa presentación esta vida? Sirve, perfecto. Bien ahí. Creo que todos los que andamos en moto, y sobre todo los que nos encanta viajar en moto, hemos visto por lo menos un vídeo de Pablito, y nos ha motivado a salir a las rutas. El hecho de que siempre viaje en motos pequeñas, o incluso algunas como más antiguas, también hace que nosotros digamos, bueno, si él puede, todos podemos, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso también quería venir a hacerle varias preguntas, la verdad, son bastante de chismosas sin meterme en tu vida privada. Apá, ah, venía por ahí la cosa. Bueno, bueno. Hay cosas que creo que todos los que te seguimos, a ver, cosas de viajes, igual a los que ha ido, podemos ver todos sus vídeos. Claro. Pero hay cosas que vos a lo mejor no nos contás tanto y queremos saberlas. Me la banco, me la banco. Que se vengan nomás. Voy a necesitar mi machete porque son demasiadas preguntas. La primera, es cortita. A ver. Si tuvieras que completar un formulario, ¿qué pondrías en el casillero profesión? Qué buena, qué buena. Me gusta, me gusta. Me gustan estas preguntas. De hecho, lo tengo que completar constantemente y pongo youtuber. Hoy por hoy pongo youtuber. Antes como que no se sabía lo que era ser youtuber. Yo le tenía que explicarle a la gente. Hoy pongo youtuber. Creo que eso abarca muchas cosas. Pero tranquilamente podría... Claro, no es una profesión... Es difícil. Está buena la pregunta. En la Real Academia no sé si está youtuber. No sé si está, pero tendrían que incluirla. Porque hoy por hoy es un trabajo ya que todo el mundo, o la mayoría sabe, sabe que es un laburo. Pero sí, últimamente estoy poniendo youtuber. Antes ponía mi primera profesión que era óptico, pero ya no laburo más de eso. Estarías mintiendo. Si pongo, no sé, noma digital. Comunicador ponen muchos. Ah, comunicador. O creador. O más formal, ¿no? Creador de contenidos. Creador de contenidos. Sí, yo pongo youtuber. Más cortito aparte. ¿Y cómo te sentís con la palabra influencer? Bien. Bien. ¿Te gusta la idea de estar influenciando en la gente positivamente? Totalmente. Me encanta. De hecho, mucha gente, muchos seguidores me han dicho, así como vos, que salieron a viajar o que se animaron a hacer un viaje cortito o que se animaron a, no sé, a hacer lo que sea por ver los videos. Se inspiraron. Qué lindo, ¿eh? Y influenciarlos de esa manera está buenísimo. Me encanta. Así que la palabra influencer a mí no me molesta para nada. Perfecto. ¿Y cuándo te diste cuenta que ibas a poder vivir de esto? ¿De viajar, de crear contenido? Y quizás cuando cobré mi primer pago de YouTube. Yo siempre cuento esa historia que fue cuando regresé de la vuelta a la Argentina, de la primera etapa de la vuelta a la Argentina en Chilera, o sea, me habían acumulado 212 dólares de varios años, de un montón de años, o mejor dicho, desde que empecé a monetizar. Yo el canal lo arranqué en el 2012, pero empecé a monetizar, no sé, 2013, 2014, no recuerdo. Y cuando cobré esos 212 dólares fue uno de los días más felices de mi vida, porque dije, wow, funciona esto. Y me están pagando por hacer lo que me apasiona y por viajar. Entonces desde ahí dije, bueno, vamos a darle para adelante porque funciona, me pagan, no eran chamullo. Y desde ahí creo que fue un punto de inflexión, digamos, en lo que fue mi carrera de YouTuber. La carrera de YouTuber, suena lindo. Bien, ¿y qué, hoy en día, qué porcentaje de tu uso de redes es laburo y qué porcentaje es diversión del tiempo que pasaste en el celu? Y quizás mitad y mitad. Me la paso laburando mucho con el celu, con las redes, pero también boludeando mucho. No sé si es la diversión. No, es investigación, es investigación para laburo. Sí, por esa excusa. No, yo siempre lo cuento, es medio un problema para mí, porque, para todos supongo, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo está con el celular en mano, pero encima si laburás con las redes, si laburás con el celu, es como que siempre se mezcla lo personal. O sea, las cuentas que uno sigue, ¿no? A mí me gusta seguir deportes, no sé, ciclismo, X cosas, con lo laboral, con tener que subir contenido, con tener que responder mensajes. Entonces por ahí estás respondiendo un mensaje y te llega una notificación de, no sé, de tu deportista favorito. Y te colgás ahí, ¿viste? Y mirando el videíto. Y después, ah, no, pero pará que estaba laburando. Sí, sí. Es complicado, pero digamos que me la paso mucho tiempo, y mitad, y mitad. ¿Y qué palabra dirías que resume los últimos siete años de tu vida? Muy difícil, ¿no? Una palabra para siete años, pero. ¿Qué palabra? Y va por el lado de la libertad, va por el lado del descubrimiento, porque descubrí una vida nueva. Por ahí son dos o tres palabras las que definirían eso, ¿no? De exploración, porque también estoy, ahora ya quizás no tanto, pero al principio era como todo nuevo en mi vida, ¿no? Dejar una vida atrás, que a vos te está pasando, ese proceso es hermoso. Ese proceso es una adrenalina de decir, loco, estoy dejando mi laburo, me la estoy jugando. Y fue, fueron, fueron esas, fue una búsqueda de libertad, una exploración, un cambio. Creo que la palabra sería cambio. Ah, me gusta, qué linda. Sí, sí, esa palabra define... A mí los cambios, para mí los cambios son importantísimos, y el gran cambio mío fue a los 27 años cuando arranqué esta vida. ¡Ah, me la luz! Mirá, la verdad. ¿A qué te dedicarías si no fuera a esto? Y nada completamente relacionado sería. ¿Verdad que es una profesión? Sí, hay algo que siempre quise ser, es un deportista profesional. Soy un deportista frustrado profesionalmente. No, no frustrado, pero, qué sé yo, me gusta poner el ciclismo, me hubiese gustado ser ciclista profesional, me gusta, o sea, flasheando, ¿no? Flasheando con algo que nada que ver. Estamos soñando. No sé si futbolista, de chico sí he jugado al fútbol, pero, sí, me gusta, pero, qué sé yo, no sé si me apasiona el fútbol, o si hubiese querido ser futbolista. Más por el lado del ciclismo, ahora me gusta mucho el pádel, me encantaría jugar la liga... Y los 90 te quedaste. No, no, pero, yo, bueno, eso es una de las cosas que sigo por YouTube. El torneo de pádel, el World Padel Tour en España, que es la liga profesional número uno del mundo, se fue en España, y está bueno, me gusta. Por decirte algo, no sé, me gusta, me hubiese gustado dedicarme profesionalmente a los deportes, ser un deportista de élite, suponele. ¿Y tenés algún sueño o objetivo que no esté relacionado al mundo de motos y viajes? ¿Algo que sí desees lograr, o sea, que te estés proponiendo, pero que no tenga que ver con motos y viajes? Sí, lo tengo, pero no te lo puedo decir. ¡Ah, bueno! ¿En algún momento lo sabremos o es una cuestión muy personal? No, sí, sí, sí. Si pasa que no me gusta decir las cosas, no por la envidia, porque algunos, viste... No, 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 para centrarte vos en eso. Exacto, para enfocarme yo en eso, porque si lo cuento es como que se dispersa un poco esa energía y ese enfoque que tengo. Entonces, por ahora prefiero mantenerlo, digamos, dentro mío, con algunas personas cercanas. O sea, estoy hablando de algo fuera de lo que es el viaje, ¿no? De lo que es el proyecto de viaje. Sí, sí, obviamente. Porque lo que es el proyecto ya lo conocen todos. Sí, sí, sí lo tengo, pero bueno. Hay que esperar un poquito. Ya nos enteraremos entonces. Y ahí la dejo picando, ¿ves? Para que me siga. Inicia. Hay un proyecto, pero no sabemos cuál es. ¿Y qué objeto no te puede faltar a la hora de viajar? Además de la moto, ¿no? Obviamente, nafta tampoco vale decirlo. Y las cámaras. Las cámaras, sí. Un celular y una GoPro, hoy por hoy. Tapemos GoPro, porque GoPro no nos auspicia. Ah, claro. Y una cámara deportiva. Claro, un celular. Un celular y una cámara de acción no pueden faltar. ¿Y qué elementos llevas? Por las dudas, pero hasta ahora nunca usaste. La verdad que decís, bueno, esto ya lo estoy llevando hace 400 kilómetros. No, creo que no hay. Tenés muy bien seleccionado tu equipaje. Sí, sí, sí. Todo lo que llevo lo uso. Estoy pensando, pero me parece que... ¿Y? 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 No, todo, todo se usa en un botón. No, creo que se usa todo. Y a la vuelta a la Argentina llevaste algo que dijiste, ¿para qué estoy llevando esto? Sí, sí. Sí, sí. Llevaba cosas que no usaba, por ahí algo de ropa, además. Y a su vez llevaba cosas que no eran funcionales. Entonces las fui modificando y las fui mejorando. Por ejemplo, el equipo de camping yo llevaba un colchón inflable y un inflador. Y son, no ocupa tanto, pero es pesado, más el inflador que anda con la toma de 12 volt. Resolví todo con una colchonetita inflable que se infla con la boca y más o menos la comodidad es la misma. Hoy en día igual la tecnología ayudó un montón. En camping hay un montón de cosas, las telas nuevas, el peso de las varillas. Por ejemplo, una carpa hace unos años era impensable. Claro. Bueno, todo eso lo fui mejorando. Pero sí, ahora no recuerdo bien, pero seguramente llevaba un montón de boludeces que... Como todo viajero principiante, o sea... Yo llevo una vaca, o sea, una vaca de peluche, pero... Sí, no saben lo que es. Una cosa así, una vaca de almohada que digo... De cesárea. En todos los lugares hay almohadas. No. O sea, estás viniendo un hostel y te traes eso. Bueno, cada uno... No hay una forma de viajar o no. Probablemente en mil kilómetros vuela la vaca, pero bueno. Cada uno. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere viajar como vos en moto? Algo así, cortito. No te digo que tenga una lección de vida, pero... Y yo consejo, a ver... Es difícil dar un consejo, porque depende cada caso, depende... Cada persona es diferente, entonces... De hecho, todos somos diferentes. O sea, lo que yo pueda aconsejar o lo que yo pueda recomendarles, a otros quizá no les dé resultado. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que salgan. Y que hagan un primer viaje. Si no se animan a hacer un viaje largo y a dejar todo, hagan un viaje cortito y experimentenlo. Y ahí van a ir descubriendo usted... O sea, el que salga a viajar va a ir descubriendo cosas que... O sea, muchas más cosas de las que yo les puedo recomendar. Porque los viajeros... O sea, creo que... Creo que cada uno tiene que hacer su propia experiencia. Si, que haces en el camino sería como... Exactamente. Entonces, lo importante es que se animen. Que creo que es lo más difícil de esto. Animarse a salir a la ruta. Y sos seguidor... Ahí más o menos dijiste. Sos seguidor de algún youtuber, alguna youtuber que no sea del mundo motos, viajes, nada de eso. Ya dijiste, ves torneos de pádel en YouTube. Claro, veo torneos de pádel. Bueno, veo un poco de ciclismo también. ¿Y qué miro? No, después miro cosas así random que hay en YouTube dando vuelta a las tendencias y esas cosas. Alguna sugerencia de... Claro, alguna sugerencia por ahí. Pero no, no, no... Por ahí miro más Instagram en lo que es contenidos de influencer más que YouTube. ¿Sos cholulo de algún famoso o de algún youtuber? Así que digas... Ay, lo recibo, le pongo like a todas las fotos. No, 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 pero antes... ¿Qué año fue? Yo siempre tuve un youtuber, digamos... Que para mí es un capo que es Casey Neistat. No sé si lo conocerá. Un yankee que, bueno... Es el youtuber que miramos los youtubers. O en ese momento era... La referencia. Claro, es como que... No sé, ponele, el Luisito comunica o hay youtubers que son masivos para todo el mundo. Pero los youtubers, los que generábamos contenido, los mirábamos a Casey. Porque el loco es un dios para los youtubers. O era un dios, ahora ya no sube tantos videos. Él era un referente. Pero hoy por hoy no tengo un tipo que diga... O una chica que diga... Bueno, lo sigo a muerte. No, 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 no hay. Más mirando variadito. Sí, sí. Me gusta ir cambiando y mirando lo que vaya saliendo. ¿Y alguna vez quisiste renunciar a tu proyecto? Y decir, no, mandar todo a la miércoles. Me tiran a mi casa a tener un trabajo estable. O encarar otra cosa. No, dejarlo 100% no. Pero sí he tenido momentos difíciles. Como todos los proyectos. O sea... Al principio es difícil porque te tenés que bancar solo. No tenés apoyo de nadie. A ver, si bien hoy por hoy no es que... No es que te llueven las... No sé... Las oportunidades o las propuestas. Pero bueno, uno ya tiene una cantidad de seguidores. Una estabilidad, sí. Ya con los ingresos que genero de YouTube me puedo solventar. Más o menos. Entonces, como que por ese lado, bien. Los comienzos son mucho más difíciles. Los comienzos en las redes, sobre todo, que es algo que no es inmediato, son más difíciles. Y más en mi tiempo, creo, porque cuando yo arranqué con las redes, la gente no consumía redes. Los smartphones recién estaban empezando a salir. Claro, otra cosa. Otro mundo. No existía Instagram. No existía Facebook cuando yo arranqué. O sea, cuando yo arranqué con YouTube. Imagínate. Estoy hablando de hace 8, 9 años. Creo que era más difícil que ahora. O sea, hoy las redes sociales son masivas. Pero sí, también la realidad es que hay mucha oferta. Entonces, como que compensa un poco. Pero vos ya abrís un canal o una cuenta sabiendo que el día de mañana podés llegar a hacer tu laburo y podés generar ingresos con eso. En el camino hay un poco más claro hoy en día. Antes era como, te tiraste ahí a ver qué pasaba. Claro, de hecho, yo arranqué con esto porque me apasionaba contar historias. No por un laburo. Se convirtió en el tiempo con un trabajo. Pero yo nunca me imaginé que me iban a pagar por hacer videos en YouTube. Claro, no lo proyecté. Y si pudieras decirle algo al Pablito de 17 años, que probablemente estaba terminando la escuela, supongo, viendo qué hacer de su vida. Sí. ¿Qué le dirías a ese Pablito? Uy, no soy mucho, no me gusta mucho con el diario del lunes opinar. O sea, es como que es muy fácil. Sí, sí. Pero si, a ver, si algo podría cambiar por ahí o modificar es, sí, es buscar algo que me guste. Que esa búsqueda sea lo más rápido posible para poder dedicarme a lo que me guste. Porque, a ver, yo estudié óptica, pero no era algo que a mí me apasionaba, no era algo que a mí me llenaba. Entonces, pero igualmente creo que quizás lo que es, yo creo que la vida es una consecuencia de cosas que te van pasando, ¿no? Una cadena. Y yo creo que el hecho de querer estudiar óptica me llevó a vivir en Rosario, el hecho de vivir en Rosario me abrió la cabeza, vi un montón de cosas. El hecho de abrir la cabeza me llevó a flashear viajes y dejé todo y salí a viajar. O sea, si no hubieras pasado ese camino no hubieras llegado a lo que yo soy, exactamente. Exacto, lo importante es apuntar a algo. Después estar abierto a que pueda modificarse eso y buscar lo que te hace feliz. Básicamente buscar lo que te apasiona. Yo en ese momento se me dio por ir a estudiar a Rosario. Estudié, digamos, laburé tres o cuatro años de técnico óptico y después dije nunca más esto. O por lo menos en los próximos veinte, treinta años creo que no voy a vivir de eso. Y terminé haciendo otra cosa que nada que ver, pero fue una cadena que me llevó a eso. ¿Cuál fue el error más grande que cometiste en los últimos años, en tus años de viaje? ¿Te has dicho no, la arruiné? O sea, ¿con alguna decisión? Es que yo casi nunca me equivoco. La humildad. La humilde, ¿viste? Soy re humilde, soy re humilde, ¿cómo podrás ver? Ya el que dice soy re humilde. O sea, ya partiendo de que casi nunca me equivoco es difícil encontrar el error. Nada, a ver, mi error... Pasa que fuera de las cosas soy bastante medido en lo que hago. Como que pienso las cosas, incluso las pienso demasiado. Quizás mi error sea ese. Ah, bueno, buen error. Quizás mi error es pensar tanto que hay veces que no hago, que quiero realizar algo y de tanto pensar no lo hago. O sea, porque soy muy perfeccionista. Pero errores, errores... No, algo que te arrepientas, no, tampoco. No, no, no hay algo que... No, con la filosofía igual esta de que todo te lleva al lugar donde estás hoy, no valdría la pena arrepentirse de nada de lo que pasó. Claro, creo que todo lo que pasa por algo es. Y no, no... No, pienso y no... Cuidarme más quizás sea algo que tenga que corregir. Por ahí me... En todo sentido, ¿no? Cuidar mi salud. Por ahí he cometido errores. He arriesgado mucho. ¿Qué sé yo? En ciertas cosas que, bueno, no puedo contar mucho. Pero... ¿Otra primicia? Pero cuidarme, cuidarme. Cuidarme en todo sentido, digamos. Por ahí como que subestimo eso. Y bueno, hasta ahora no ha pasado nada, pero podía llegar a pasar cosas. Entonces, tener un poquito más de cuidado en eso, en la salud, en algunas cosas personales. Pero después, por otro lado, soltar un poco y que fluya. Bien. Y yo te voy a decir una pregunta de todo tipo, como para que no nos pongamos muy en entrevista emocional y tampoco puro viaje. Así que ahora vamos a preguntar súper random. Que es que si tenés algún dato curioso que nunca le hayas contado a tus seguidores y le quisieras contar. Dato curioso de lo que sea. Yo, por ejemplo, sé dónde está la semilla de la banana. Que es que la banana, ¿viste? Cuando la abrís abajo de todo, esa parte que está como negrita, que uno se la saca, si te fijás bien, es una semilla. Y esa es la semilla de la banana, no los puntitos que tiene la banana en el medio. Mirá vos. Ese es mi dato curioso. Ese es el dato para meter en el medio de una buena fiesta. Muy relevante también tu dato. Sí, súper importante. Sí, ahora creo que voy a empezar a plantar bananas. Cuando coma uno, voy a ir plantando. Van a crecer, vamos. A ver. Uy, me agraste así. Lo que pasa es que hace poco hice un video, va, hace poco, el año pasado en Ushuaia, hice un video de 50 preguntas sobre mí. Y como que ahí dije, bueno, acá tiro todo lo que nunca conté, las cosas curiosas así. Pero déjame que la piense. Y más tarde te la conté. ¿Alguna vez estuviste cerca de la muerte? O sea, en viaje o no. Puede haber sido incluso en tu infancia. Bueno, sí. Ahora que decís la infancia una vez, yo no recuerdo bien cómo fue, pero una vez casi me ahogo. Sí. Recuerdo que no sabía nadar, que me tiré como a un río y mi viejo me salvó. Pero siempre quiero preguntarle a mis viejos cómo fue, porque yo no lo recuerdo, porque era muy chico. Pero sé que traía bastante agua, no sé si perdí el conocimiento, pero sí, estuve ahí medio... No sé qué gravedad tuvo en realidad, porque nunca lo hablé a esto, pero sé que pasó algo cuando yo era chico. Creo que tenía tres años y no sé qué tan grave fue en realidad, pero fue bastante heavy. Pero de tarea no tenés que averiguar qué pasó a los tres con el agua. Siempre quise preguntarle a mis hermanos. Traumas con eso, ninguno. No ves el agua y lloras. No, no, no. Me baño, me gusta bañar. Así que no, no hay problema. No, se nota, se nota. Puedo estar al lado. Él no sé. Ahora, esta pregunta es puramente personal. De lo que yo veo en tus videos, yo veo que mucha gente te estrena en la ruta y te saluda o te quiere dar algo, lo que sea. Mi pregunta es porque yo lo veo de esta manera. Del 1 al 10, ¿cuánto te molesta que te vayan parando en la ruta para saludarte y decirte hola, hola? Porque me imagino que vos arrancás y a los 10 metros frenás y después frenás de vuelta. No te lo puedo decir porque están viendo la entrevista. No, a ver. Depende el momento. Depende el momento. Porque hay veces que realmente estoy muy cansado o que estoy muy apurado porque estoy grabando un video y se me va el sol. Mi gran problema es ese. Que a veces me queda media horita de sol, de luz. Además, el atardecer es más lindo para grabar, así que no te tenés que perder el atardecer. Claro, son momentos claves, ¿viste? Y yo no tengo drama en saludar a la gente. A mí me encanta. Pero el tema es que por ahí son momentos muy, muy importantes, horarios muy importantes en los que es ese momento o lo pierdo. Y nada, ahí se me complica. Ahí como que digo, uy, qué cagado. Entonces como que por ahí hago medio rápido, saludo y digo, disculpame que me estoy grabando y bueno, trato de... Así que ya saben, de las 5 de la tarde en adelante no lo ando en frente. Depende, en el verano no. No, en el verano tienen un poco más de tiempo. 7 y media, 8. Depende de... ¿Qué te iba a decir? Uy, me dejo un sincera. No, cuando no estoy apurado, cuando no... Ahí me quedo charlando, no tengo ningún drama. No, no, me gusta, me gusta el contacto con la gente. Bueno, vale también para eso las juntadas que vas armando. Obvio, sí, sí, también. Para que la gente vaya directamente un día que está totalmente disponible. Exacto. Yo lo he visto a Pablito en una juntada. Te responde todas las preguntas, te escucha el audio de la tía, se saca la foto para el abuelo. Y es que es el momento... No es un momento mío, es el momento del seguidor. Entonces yo me brindo, digo, bueno, esta tarde voy a estar en tal lugar, vayan ahí. Por eso les pido que me sigan por Instagram, porque por ahí hay mucha gente que cuando me voy de los lugares dice, uy, Pablito, pasaste por tal lado, y no. Y trato de hacer juntada en la mayoría de los lugares y lo aviso por Instagram. Entonces, la idea es esa, que nos juntemos todos en un solo lugar y disfrutemos sin tiempo de esa juntada. Y hablando más o menos del tema de la fama, sería, ¿cómo te llevas con eso? ¿Alguna vez dijiste, ay, quiero ser famoso? Por lo que sea, ¿no? Pero... No, no fue buscado, no lo busqué. No, se dio. O sea, como que... Asumo que me estás diciendo famoso. O sea, no quiero ser egocéntrico y creerme. Asumo como que me estás preguntando como si fuese famoso. Para mí, ¿cuántas como famoso? Bueno, bueno, está. Decímelo, porque si no como que se lo digo yo. Ah, te dejo. Eh... No, me llevo bien, me gusta. Me gusta. Hasta ahora, lo manejo bien. No me... No me... Por ahí sí, hay momentos que vos querés estar tranqui, sol, estás comiendo y viene la gente por ahí, lleva una fotito y... qué sé yo. Estarías... Estarías con un raviol en la mano. Son momentos que por ahí uno quiere tener esa privacidad, pero bueno, también entiendo al que me ve, me sigue hace ocho años y me ve a mí y quiere una foto y bueno, tengo que tener... Es su oportunidad de pedirla y... Claro, entonces me pongo en su lugar y bueno, dejo la comida por un ratito, me saco la foto y después sigo comiendo. Está todo bien. Bien. Hasta ahora lo disfruto mucho. Y me desconcentran los chicos con el ruido que están haciendo. Mientras con Pablito chequeamos qué onda estos ruidos que ya de por sí había un montón de ruidos de ladridos y cosas en el video y ahora se sumaron unos niños gritando. Los voy a dejar hasta ahora con el video porque ya vamos como veintipico de minutos y se va a ser muy extenso. Así que va a haber una segunda parte donde pueden ver el resto de las preguntas y desde ya les agradezco por mirar y ojalá que también les guste mi contenido. Así que nos vemos en el próximo.